¡Suscríbete al canal! 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 A Pedro Armendariz Jr. Hermoso. Me tocó hermoso, me dejó enamorada. ¿Y qué pasó? Falleció él hace tres años para que se cuiden todos los señores, los jóvenes que se hagan su examen de la próstata. Porque no saben cómo va a llegar ese cáncer. A él le llegó en paz, descanse a Mario hasta la garganta. Pero hermoso hombre, hermoso. Así que no importa. No importa que una vez se divorcie una mujer o un hombre o que quede viudo. Si conoció gran el amor o no lo conoció, se puede dar otra oportunidad. ¿Y usted, doña Estela, está abierta al amor? No, ya no. Porque me dejó, estoy enamorada todavía de mi esposa. Y estoy abierta a la diversión, a todo lo bueno en la vida. Si no me hubiera dejado enamorada, como cuando me casé, no estaba enamorada. Entonces me tocó este hombre y me enamoré. Me hizo enamorada. O sea, si ahorita yo quiero ir a darle un beso, no me va a permitir besarlo. ¡Dale, dale el beso! ¡Dale el beso! ¡Dale el beso! ¡Ay, un beso muy tierno! ¿Y hace cuánto que... cuánto duró casada con él? Siete años, seis meses, gracias a Dios. Soy señora de amarillas para servirles. ¡Ay, tan linda, doña Estela! Yo también a todos los amo. Los tengo en mi corazón, en mi casa grande. Gracias a los señores González, a Roger. ¡Ay, al señor Morantes! Al señor Morantes, que se nos fue tan lindo. Doña Estela, sabemos que en pura gente bien... ¿Dónde se paga? En pura gente bien. Porque traigo mucha pila, porque estoy en gracia de Dios y adoro... ¡Préstame la pistola de toques, por favor! ¡Adoro la vida! ¡No, espérate, adelante! ¡Ven, me va a preguntar algo! No, pero así soy. Me hablaron también de cultura, que siga con los bailes, porque desde 1988, que ya llovió, ahí empecé con siete personas y terminé más de seis mil. Y todavía ahora me invitaron, doña Estela, vengase a los bailes. Y ya, otra vez. Mientras usted pueda hacer las cosas... ¡Ay, sí! Oiga, doña Estela, una pregunta. ¿Sabemos que en pura gente bien la trataban bien, pero también a veces la trataban mal? ¡Bueno! Entonces vamos a ver esto. ¡Bueno! Pues hay de todo. ¿Puede participar? ¿Pero por qué dice vente? Los licenciados cantan un film así de que vente. ¡Sí! ¡Vente para que participes! ¡Vente! ¡Vente! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Oiga! ¡No, oiga! ¡Eso no se hace! ¡Yeah! ¡No, ya, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fue mi micrófono! ¡Ya! ¡Yo te corriendo! ¡No, ya sé! Pero se está... es que ahí Orata se me acercó ya que me están preguntando lo voy a decir porque nunca lo había dicho son los ejecutivos si lo saben porque me mandaron llamar y les dije es que Orata me dijo doña Etel me permite que salga en el programa como no pero tú vas a hacer esto lo que te diga es que quiero más rating y me estás oyendo Orata entonces le dije tú me vas a echar tinas de agua del trapeado de lo que agarres si quiere rating pero también yo pensé en mí a mí nadie me va a quitar mi rating usted fue la idea yo fui la de la idea yo le dije ay que verla que verla que verla es la verdad y Dios me está oyendo que es cierto muchas gracias por estar de regreso aquí en Canal 6 y estoy seguro que pronto las veremos viendo en más programas ¿qué nos va a cantar? gracias suavecito que ojalá que me salga bien aquí hay mucha gente suavecita ojalá ¿cómo se dice? con el hashtag es show M nos vamos a estar leyendo ¿cómo se dice? paz muchas gracias vamos preguntenlo como se debe ¡Jordy! ¡Rásquenlo! ¡Rásquenlo correcto! Jordy, ¿qué te pareció la bienvenida, hermano? ¿Otra o qué? ¡Otra! ¡Le damos la bienvenida, Jordy! ¡No le piquen el yo, Jordy! ¡El viejo! Para la gente que no conoce a Jordy, yo se los voy a presentar. Es un bueno para nada, como yo, un TikToker. ¡Abrazo con un palo otra vez! Ya, ya, ya. No me gustó, ya, ya. Oye, Jordy, Jordy, blanquícanos. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok para la gente que no está enterada? Eh, 160 mil, apenas. ¡160 mil seguidores! ¿Y qué es lo que haces, hermano? ¡Me apende! ¡Ay! ¡Abrazo! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Hago sketches de comedia para el que me quiera seguir ahí! Eh, toda la gente vayan a seguir a Jordy. ¡A Jordy! Vamos a ver, vamos a ver un TikTok para la gente que no te conoce. Vea lo que haces. ¡Chile mundo tengo un camarada ahí en la casa, güey! ¿Vive en tu casa el bato? No, de la cuadra, güey. ¡Ah, es de tu cuadra, güey! Ha ido a competir a nivel internacional. Ha ganado un chingo de premios, güey. Y aparte, el bato es bien limpio, güey. Si tú le dices que te cambia de aguja, te la cambian el pedo. Te pones algo nuevo así, güey. De hecho, es de ir de la misca, güey. ¿El peca? ¿El peca? Ah, güey. Es un verbo, me reyó todo el brazo, güey. ¿Y luego? No, pues es que me lo quité con láser, güey. Ya, porque ya me habían aburrido los tatuajes, güey. Ya, ya. De hecho, yo creo que yo fui el primero, güey, a nivel mundial. Así que me lo quitaron todo con láser, güey. Y no me quedaron marcas de nada, güey, porque yo así me quedé. ¡Ay, está bien, padre! Jordy, tu contenido en su mayoría es de los alucines, pero platíquale a la gente qué es un alucín, y qué se necesita para ser un alucín. Un alucín, para mí, en lo personal, es alguien que miente bastante, que el vato se cree en las mismas historias que cuenta y los demás, no, al chile, no te la crees. ¡Chile! Y te la curas de ese vato, pero... El vato dice que sí, que él jura y perjura. Aquí está, güey. A ver, vemos otro video, vamos a verlo. Es pasada. Agarramos fiesta de lunes a lunes, güey. Al chile. Sin comer, sin dormir. El día más pesado fue el viernes, porque el viernes teníamos tres fiestas, güey. Y mi grupito y yo ya habíamos agarrado una fama de que, no, los foranios traen la fiesta, güey. ¿Dónde iba a quedar nuestra reputación si faltábamos a una, güey? De hecho, ese día le llamamos la fiesta de las tres bases, güey. No, pues íbamos para la primera, güey. No te miento. Entre cinco llevamos veinte masas de caguama. No, nos los chingamos, güey. Para las once llevamos para la otra base. Llegamos a refiliar un oxo, güey. No te miento, al chile. Dejamos al oxo sin caguamas, güey. ¡Ay! Tuvimos que agarrar un Smirnoff. Hombre, ya estábamos bien ahogados, güey. Ya no podíamos caminar, güey. Y a las tres de la mañana llevamos... Ya, ya, lo que sigue, lo que sigue. No, llegamos, güey. Y dijeron en la entrada, al chile, el cover es un show de oso negro. Y los vatos andaban ahogados, güey. Yo era el más sobrio. Dije, no, no hay pelo. Yo pago el cover de todos, güey. Cinco shots de oso negro así de gilo. Después de eso ya no me acuerdo de nada, güey. Nomás me acuerdo que me despertaron en Tampico a las seis de la mañana y el Eric caminando hacia mí con un 24 de... Oye, Jordi, eso es una alucina. Y con ese video a mí me diste en el clavo, güey. Sí, ándale. También Alex de Datsy, ahí andaba con nosotros. Oye, se puede decir, se puede decir, Jordi, que tú eres actor porque esto es actuar y Datsy también es actriz. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una escena de novela, un besito de novela? ¡Ándale! Ponte aquí, Datsy. ¡Ándale! ¡Sí puedes! Pero primero te digo que soy la amante. No, no, no. Me están besando la boca. Bueno, primero Ernestina, la estás besando. Porque somos amantes. Me dan un beso en la boca, ¿ok? Ay, Ernestina. Pero en la boca del estómago. Ay, Ernestina, le vas a dejar todas las babas. No. Es que así le gustan, Jordi, chacarón, chacarón. Me quieren comer todo lo que llega aquí. Ahí entras, Datsy. ¡Pum! Pero estamos peleados. ¡Acción! ¡Cacheteala! ¡Cacheteala, Datsy! ¡Cacheteala, Datsy! Así. Ya vete, por favor, vete, vete, vete. Ya llegó mi amor, por favor. ¿Cómo que es tu amor? Pues... ¿Cómo que es tu amor? No me vuelvas a tocar. ¿Y no me escupiste? No me vuelvas a tocar. ¿No me escupiste a mí y me dijiste te amo? Ya, 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 vamos al beso. Al beso, al beso, al beso, al beso. Culminen, culminen la escena con un besote, por favor. ¡La regla, la regla! ¡Venga, Jordi! Dios. Es que... te rompiste el corazón. Y otras cosas. Ya lo tenías roto. Ya, corta, déjalo. Jesús Armando. Ricardo González. Cepillín. ¡Losano Junior! ¡Losano Junior! ¡Eh, Leo! ¡Y en fondo pon! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Isidro! ¡Te devolviste! ¡Ay, qué fantasiada! ¡Losano Junior! ¡Ay, amor! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Isidro! ¡Es que yo quiero... ¡Ay, no! ¡Qué fantasía! ¿La novela de Quinceañera o qué? ¡Yo quiero que me seas fiel! ¡No quiero que me estés viendo la cara con cualquier gata, cara de monstruo! ¡Quiero... ¡No es tan fea el chiste! ¡Ay! ¡Isidro! ¡Vale! 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 ¡Pa' tú! ¡ characterized! ¡Vale! 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 No se Eating! ¡Vale, como has llegado! Ella es actora. Estoy enamorada de mi tío. Ya, prende un pie. ¡Ya prendelo! Pero como quiera. Él también. Ya, ya, bésame ya. Ya, ya, ya. Vamos bien. Bésalo antes de que te roben la cartera. Toda la historia de la ticha. ¡Beso! ¡Ay, ya! ¡Dáselo! ¡Ay, no! ¡Un piquito, un piquito! Es que... Es que... Yo amo a mi tío. Es que soy menor, soy menor. Sí, parecía... ¡No, no, no! ¿De dónde eres menor? ¿De dónde? Yo soy el tío. Yo muero de ganas por besarlo, pero la verdad es que... No me laves los dientes. Ah, pero ¿qué? Yo soy... Ah, pero que no fuera Aarón, porque en corto... La verdad, tráigame a Aarón. Sí, parecía TikTok. Quien sí te va a dar el beso es Laura González. ¡No, mi amor! Ah, y a ella le encanta besar. Bueno, dénme uno, amigo. ¿Que Laura bese a Adán? Es que ahora sí... ¡No! ¡Ándale, Laura! ¡Un piquito, Laura! ¡Un piquito, Laura! ¡En el cachete! ¡Ahora, en el cachete! Es que traemos guisitos chiquitos, chiquitos, nos lo vas a espantar. Quien sí se lo va a dar es la llenita del mar. ¡Ándale! ¡Vallenita! ¡Ernestina! ¡Vallenita! 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 ¡No, no, no, no! ¿Tú que estás troncha quieres? ¡Béncito! ¡Vallenita! ¡Ni a mis peores enemigos! ¡En el cachete! ¡En el cachete! ¡En el cachete! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo a los plátanos! ¡Hay gente cenando! ¡Ah! 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 ¡Esa madre me dejó sangre, güey! Pues es que así es la bienvenida, hermano. Te tienen que dar un cochazo. Hasta que tú ganaras, si no, no. ¿Qué nos vas a cantar, hermano? ¿Cómo te atreves de morar? Pero quiero que todos me apoyen porque no me la sé. Pero controlada. Venga, te hacemos coro. Te hacemos coro. ¡Venga! ¿Cómo se dice? ¡No es que me coloco! ¡Oye, ¿cuántos ingresos tienes? ¡Sale un omelete! Es que estábamos haciendo una clase de yoga. Es lo que no entendiste. Estiramiento. ¡Claro! ¡Ya regresó la NFL! Oye, ¿cuántos suscriptores tienes? ¡El saludo! ¡El saludo a Meme! Faltas tú de suscribirte, Meme. Para poder llegar al millón. Ok, me voy a suscribir. Todos suscríbanse a Loli Fans. ¿Cuántos tienes? Ya, pero me faltas tú para llegar al millón. ¡Ah, ok! 999,999. Yo voy a hacer el millón. Y hay premio, hay premio por hacer el millón. Claro, premio de consola... Sí, Sion. La vas a ir a bañar. Oye, ¿y cuánto cobras la suscripción? Mira, la verdad es que ahorita lo tengo en una súper promoción y lo tengo en 12 dólares. Todas cobran 20, yo lo tengo en 12. Y de vez en cuando, de vez en cuando, sí meto el 50% de descuento. El punto es que se animen a entrar a mi mundo. Y ahí, sí, pues, se relaja y la pasen muy bien. Yo les conté... Navilandia. 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 Oye, deberías hacer una colaboración con Karina. Justo, qué bueno me lo acabas de mencionar. Karina, quiero que hagamos colaboración, hermana. ¿Te parece una sesión de fotos en vivo? ¿Estaría bien? Karichi, mamá. Tú, ándale contigo, mene. Nada. Karina, Karina, ven, por favor. Aviéntate una memada. Una sesión de fotos. ¿Unas memadas? Es que yo... A ver, ¿cómo sería enero? Enero. Yo soy muy Karichi, mamá mía. ¡La rosca! ¡Enero! ¡Enero! ¡Enero es enseñando la rosca! ¡Febrero! ¡Rosca! ¡Febrero! 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 ¡Escupido! ¡Escupido! ¡Marzo! ¡Corazón sote! ¡Abril! ¡La primavera! ¡Un primer detallón! ¡Abril! ¡Abril! ¡No aguantas nada! ¡No, ahí páranos porque diciembre no abrir! ¡No, qué bueno! Oye, bebé, era jugar con el chiquito, pero por el día del niño... ¡Qué bueno que no llegamos hasta diciembre, hermano, porque... ¡Ay, no! ¡Por eso es Karichimo! Esto no costaría 12 dólares. ¿Eso no costaría? Bueno, cabe mencionar que cuesta 12 dólares la suscripción, pero los mensajitos privados saben que cuesta más. Una colaboración, Nabila y su mamá, mi tía. ¡Guau! ¡Lusivo! ¡Ah, sí, mi mamá se va a meter a la ducha conmigo! ¡No, no es cierto! ¡Oye! Ya tenemos tu canción, ¿te la echas? Bueno. ¡Venga! Y de primavera que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Oh, 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 oh... Y cuando te hago el amor, me trajo el amor, me trajo el amor